Este domingo se registró como candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, el diputado federal con licencia Hugo Jarkín, bajo el cobijo del partido Unidad Popular. Acompañado de militantes del PUP y de su dirigente Uriel López Caballero, entregaron la documentación para su registro, así como de otros candidatos a presidencias municipales en la entidad, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Al hacer entrega de la documentación, Díaz Caballero pidió al Instituto realizar una contienda electoral justa con un trato igualitario hacia los partidos, así como de respetar el resultado de las elecciones. Recuperar esa credibilidad, esa confianza que se ha perdido, no puede ser posible que las autoridades que llegan los apoyamos con mucha emoción y al último son nuestros verdugos. Ellos reprimen al pueblo, aumentan impuestos, hacen y deshacen, no atienden en tiempo y forma, son burócratas y prácticamente la ilusión que se deposita en cada proceso electoral es de que el que llegue, pues dé resultados. Por su parte, el legislador federal señaló que no exigieran algo que no les corresponda, pidió un trato justo al igual que todos los candidatos del Estado. Finalmente abundó que luego de ser bloqueado en varios actos en la capital oaxaqueña, no caerá en provocaciones pues criticó las acciones de los partidos políticos que han gobernado el Estado, tachándolos de corruptos pues venden candidaturas, señaló. Finalmente se comprometió a realizar una campaña limpia a favor de la ciudadanía, pues dijo la población cada día es más consciente de lo que pasa en su entorno. Unidad Popular tiene a un diputado federal que está con Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados, yo estaría aquí con Unidad Popular en el Estado y allá seguiría yo con el PRD, no hay ningún problema, a reserva que el PRD me quiera expulsar, teniendo ellos la culpa que pusieron candidatos a modo, le etiquetaron la candidatura al PAN sabiendo que el que tenía la mayor preferencia electoral y simpatía de todos los ciudadanos oaxaqueños y ciudadanas, me bloquearon y se le etiquetaron al PAN, hoy el PAN pone al candidato más débil que allá ahora es el candidato incómodo porque nadie lo quiere, le están poniendo zancadillas y ahora pues a nosotros no nos dieron otra opción. Con imágenes de Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias!